Activando Sistema Juega la bebé Daniels Display La maquinaria verde y negra Daniels Display A ver ya, estamos ready La maquinaria verde y negra Al control del display, Rafael González Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista y dijo que era un error Que suena de novelistas, soñadores que lo digan, hay que ser más realistas Y ahora que no sé que no pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo, pues por amarte hacia acción No escuché y me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me perdían Y hay flores que tienen espina Que soy tu vicio Que soy tu vicio Que matarías por tenerme a tus pies Eso no va a suceder Saca de tu mente esa mujer Que yo soy libre Cúpido pa' acá, acá Que si soy irresistible Mira viejos que aquí no hay otro Que yo soy libre Cúpido pa' acá, acá Que si soy irresistible Mira viejos que aquí no hay otro Sácame a bailar Pero viejos que aquí no hay otro Por esa abasadora que se toca No se toca No vamos a hablar Por mi ademas a mirar Pero dime más papá Que aquí nadie va a tocar No, 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 que aquí nadie va a tocar Hey, bebé, estás claro que esto suena brutal, reventando la líquida Si quieres, estás caer con la mente maestra, la mente maestra Ayer te vi bailando, hoy, 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 otro vacilando Hey, 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 estoy seguro que tú me quieres, me prefieres a mí Amor, tú, 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 El color de mi destino Que dicta la pauta Y dirige mi camino Que le dice al tiempo En que momento serás mío Y yo Me voy a sopesar Cada vez que intento escapar Del laberinto Se atraviesa el miedo cuando quiero Estar contigo Busco entrar gente y no consigo Hacerte mío Cuando al fin te encuentro Te me vas Y vuelvo a estar sola Viviendo acompañada Pero sola Buscando esa mirada Que ilumine mis mañanas Y me haga suya Y no me deje Sola Como siempre acompañada Pero sola Sé que esto es solo un sueño Y cuando más fuerte me abrazas Me despierto Sola Daniel HD El único capaz de hacer realidad tu diseño Daniel Display La maquinaria Verde y negra Siempre agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada Con la soledad Viviéndote Muchachita Dime lo que hacemos de tocar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo Que te hace escapar Lo entenderé Muchachita Uh Dijujos tristes Ven junto a mis brazos Cállame toda tu pena Que salga la tristeza Que cae en ti Toma de mi vino Cállame toda tu pena Que sufríe nuevamente Para mí Muchachita La banda La banda Juega la menor Estamos en la jugada del sistema DJ Rafael González La mente maestra Estoy intentando construir Mi nueva vida Sin tu amor Y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia Y está ligada con tu historia Porque mi herida Está ligada con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Daniel Daniel Me quemas Me quemas Me quemas Just getting hot in here Con un sol ambiente caliente Con un vacío Me quemas Me quemas Me quemas Daniel HD El único capaz De hacer realidad su diseño A mi me gusta Que mis penas Me pone a bailar Me pone a bailar Soñando Con ser el dueño de tu señora Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura La temperatura Que suba La temperatura La temperatura Que suba Que suba La temperatura Que suba Que suba La temperatura Que suba Vuelven rumores En las calles De que yo Que ando llorando Y si la gente Supiera Que en verdad Eres tú La que me anda Jogando Yo por ser Un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un pan Cupido a mí Me había regalado Me regaló Una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto Envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió Una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No se quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Memes Inocente Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Buenas noches DJ Rafael González La mente maestra Dame, dame, dame Daniel Display La maquinaria La maquinaria Verde y negra Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Ay, por eso, Mari, por favor Dame tu mano y caminemos Siempre sí Después de todo Que más te puedo pedir Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que tú volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy viviendo por ti Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy viviendo por ti Sin ti, Mari Son besties Cerebro, cerebro Románticamente Me encanta esa vaina Me encanta Dale, Romeo He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay, mamito Romeo Es un pobre infeliz Come tell me, please Come tell me, please Who do you let me Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Cántale, Luis Como tú sabes Por atento Por atento Y muy sincero Esta guerra Yo la voy a ganar Me llaman El Rey Supremo Negra, bella Te quiero recordar Que tú me tienes Loco de amor Donde hubo fuego Queda la tentación Ven, dime ahora Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Traje rosas Mi guitarra Y la botella Pa' embolacharme Y cantarte a ti morena Un debate Pa' que elijas Tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Bueno Dígale, Raulín Los días los dos Juntito ahí Cuando pasaba yo Los días los dos Te vi con él Te vi engañándome Nadie me habló Nadie me dijo nada Lo vi yo Ahí cuando pasaba Nadie contó No fue un salón de chismes Nadie habló Te vi y ya eres libre Te vi con él Le vi a los dos Te vi abrazándole Te vi con él Te vi reír Te vi engañándome Daniel HD El único capaz De hacer realidad Tu diseño DJ Rafael González La mente maestra La maquinaria Verde y negra La maquinaria verde y negra Miguel Foley Al verte así Riendote con él Te olvidaré Mala mujer Te vi engañándome Te vi engañándome Nadie contó No fue un salón de chismes No fue un salón de chismes Nadie mintió No fue un salón de chismes Nadie mintió No fue un salón de chismes Te vi cuando le amabas Te vi con él Le vi a los dos Te vi besándole Te olvidaré A la mujer Te vi engañándome Y cómo olvidarte Dominic La única general manager En Venezuela ¡Sabor! Daniel Display